Hola Palabria, este tema es para vos, que no me llamas todavía Y hice algo como esto Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas de llamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo, que te llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí, sola para mí, te quiero decir Hola perdida, suizo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Y hola perdida, suizo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida ¿Qué hay ya? Recuerdo los besos que nos dimos a hacer Y el momento en que nos conocimos, bebé Esta noche pensándote detrás me pasé Andabas perdida, pero ahora te encontré Dando vueltas sueltas por ahí Tu boca decía que no, pero tus ojos sí Baby, sácame ya de este frenesí ¿Qué va a estar contigo? Sé que yo nací Me deleje con el Funa Crisis Como llego para ti, esto es easy Aparece, quiero verte, no te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tengas fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Dice Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida No se olvido Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Yo soy el amor